Ahora, en esta lección vamos a rizar el rizo, porque es posible incluso definir distintas excepciones. Eso podemos hacerlo gracias a que cuando ocurre un error dentro del try, cada excepción tiene su propio identificador. Si lo capturamos y lo guardamos en una variable, podríamos hacer un truco para mostrar el nombre de la excepción. Vamos a abrir la lección 3 y a probar un código. Vamos a hacer un try y vamos a leer, como siempre, del teclado un valor. Introduce un número. A continuación vamos a hacer que este número esté dividiendo, por ejemplo, al número 5. Vamos a poner un except y vamos a mostrar aquí un error. Si ponemos un número, pues nos salta el fallo, porque evidentemente es una cadena de texto. Pero ahora no sabemos qué tipo de fallo era el que ha ocurrido. Recordad que si no teníamos puesto el except y ejecutábamos todo esto, introducíamos un número, sí que sabíamos el error. Sabíamos que era un error de tipo typeError. Pero ahora, haciendo esto, no lo sabemos. No sabemos qué tipo de error ha ocurrido. Para poder sacar el identificador del error, ese código que tiene, podemos hacer este truco. Al except le vamos a añadir un exception y vamos a ponerle as, por ejemplo, e. De esta manera vamos a guardar una excepción genérica en la variable e. Excepción como e. Y ahora podemos, haciendo un truco un poco extraño, pero que solo os lo muestro como anécdota, poniendo type e para referirnos al tipo de error, un puntito y poniendo name, dos barras bajas, name y dos barras bajas. Para conseguir el nombre del error. Si hacemos esto, ahora podemos mostrar el error que teníamos antes sin que se deje de ejecutar el código con la excepción. El porqué de este código tan extraño, pues es para conseguir el nombre del error. No le deis muchas vueltas porque tiene que ver con las clases, la herencia y son temas que aprenderemos en la próxima unidad. Por ahora lo único que os quería demostrar es que las excepciones tienen este nombre propio, como es typeError. Y es por eso que podemos encadenar varias excepciones a través de sus identificadores. Vamos a mejorar el ejemplo que tenemos para encadenar varias excepciones. Por ejemplo, la excepción typeError podríamos capturarla añadiendola justo antes de esta excepción genérica. Podríamos decir que es excepción. Vamos a volver a poner aquí un bloque y vamos a poner un typeError. Aquí tendríamos la excepción que se ejecutará cuando ocurra un error como este de aquí. Cuando intentemos dividir un número por una cadena. Podríamos mostrar entonces un mensaje que diga no se puede dividir el número por una cadena. Si lo ejecutamos ahora y intentamos poner cualquier valor, nos dice que no se puede dividir el número por una cadena. Evidentemente porque es una conversión incorrecta. Lo que tenemos que hacer es convertir el número a un flotante, como ya sabemos, que hemos venido haciendo siempre. Y ahora pues todo funciona bien. En el caso que introduzcamos ahora cualquier cosa que no sea un número, que estaremos replicando el error del final de la anterior lección. Entonces, fijaros, lo que tenemos es un error de tipo valueError. Nos lo está diciendo la excepción genérica que nos muestra el nombre de las excepciones. Entonces podríamos capturar esta excepción poniéndola, por ejemplo, debajo de la typeError y poniendo aquí exceptValueError. Y decirle al usuario, no se puede dividir, o mejor dicho, debes introducir una cadena que sea un número. Si lo volvemos a ejecutar, ahora si introducimos una cadena que no es un número, ya nos captura el error valueError y nos indica que tenemos que introducir una cadena que sea un número. Pero, todavía podemos añadir otra excepción, por ejemplo, el caso, vamos a ejecutar otra vez, en que introduzcamos un número, pero que este número sea cero. Esto provoca un error porque no se puede dividir nada por cero, porque es un indeterminado. Y nos da un error de zero division error. Pues podríamos crear de nuevo otro except, antes del último, que es el de la excepción genérica, que se llame cero division error y comunicarle al usuario que no se puede dividir por cero. Pero, prueba otro número, en caso de que luego lo repitamos todo el código, ¿no? Introduce un número, introducimos el cero y nos dice que no se puede dividir por cero. Como veis, podemos encadenar tantos errores como queramos, siempre que el error genérico de exception, este de aquí, sea el último de todos. Gracias a este truco, podemos sacar el nombre para manejarlos cómodamente, para manipular estos errores muy fácilmente.